Hola a todos y todas, como habréis visto en el título del vídeo, hoy os vengo a hablar de Mr. Wonderful Más exactamente de la agenda que me la ha comprado, si he caído Yo soy la mujer de las agendas, cualquier persona que me conozca trabajando sabe que uso en torno a 3-4 agendas Porque uso una para cada cosa Y bueno, me he decidido a comprar esta agenda de Mr. Wonderful Me costó 16,90 Y te da en portada que planes geniales tienes para hoy Por detrás es así, perdón, muy sencillita, es como en un tono como verde azul turquesa Trae esta tira, es de anillos como podéis ver Y bueno, os voy a ir enseñando un poquito Si abrimos, nada, esto es la portada normal Y nos aparece sobre información de nosotros De lo que nos gusta, nuestro nombre Cosas de comer que nos encantan Pasaríamos de página Y nos trae un planning semanal También nos trae otro aquí La verdad está que genial Nos trae otro más en otro color Luego nos trae aquí un calendario de 2016 Vista entera Y luego nos trae también una hoja que voy a rellenar con 30 cosas que quiero hacer No sé si le llenaré de 30 cosas a lo largo de 2016 Pero voy a intentarlo Si pasamos la hoja ya empieza lo que es la agenda en sí Y como veis trae en una hoja tres días Y en la otra otras tres con el fin de semana incluido Veis que trae frases Directamente También trae dibujitos como fin de año Feliz año nuevo Y bueno, son todas parecidas Nos lo voy a enseñar todos porque con una ya vale Luego al final de la agenda A ver si llego Aparece un calendario de 2017 entero Creo que lo podéis ver ahí Y luego nos aparece también Cinco cosas que no Que no debes olvidar Y nos lo trae aquí Tú sí, tú eres capaz de Hacer cosas maravillosas Está genial Luego también tenemos calendarios mensuales De todos los meses En diferentes colores Y luego tenemos aquí cosas que no quiero olvidar Pues tenemos desde He tenido una ideaza Que no se me olvide Fecha idea Un montón de especies de notas Para recordarnos cosas Tiene varias páginas de ello Que está ideal Sobre todo yo que soy muy olvidada Y tengo que apuntarlo todo Como veis un montón Y luego también muy importante Si soléis viajar Puedes hacer aquí Vamos a hacer las maletas Próxima parada Y te trae pues cositas Que tendrías que meter Y que podrías ir tachando Haciendo esta vista Luego también si te vas a escapar Lo imprescindible Otro de vamos a hacer las maletas Otro de escapada Que viene genial Y luego las famosas listas Que nos trae diferentes tipos de listas Creo que lo podéis ir viendo ahí Que viene genial Yo sobre todo que soy mucho De hacer listas semanales Lo que tengo que hacer Ir tachando Esto vendría genial Creo que lo estáis viendo bien Luego aquí empezaría Lo que es notas Que son hojas en blanco Completamente para notas Trae un montón No os exagero nada Pero igual trae 30 páginas 50 páginas Una cosa así Y luego aquí empezaría A ver si soy a pasar Lo que son las pegatinas Las famosas pegatinas De Mr. Wondercule Veis aquí que trae un montón Para ser la reina del mambo De fiesta Hecho Tengo que llamar Tenemos aquí también Un montón de Pegatinas también Muchísimas más Más todavía Más pegatinas Como veis Tiene un montón Todavía más Y más Y más Y luego también Una cosa que está muy bien Que es una regla Así tipo cartón Y también aquí Pues para sujetar Las pegatinas O las notas Lo importante Hoy tengo que Y luego una cosa Que me ha hecho mucha gracia Es que al final De la agenda Trae el bolsillo De las pequeñas cosas Importantes Y es como una especie De carpetita Que va sujeto a la tapa Creo que lo podéis ver bien Y me ha encantado Nunca lo había visto Bueno Es una agenda Que creo que voy a utilizar Muchísimo De máster de goma Una cosa que me gusta muchísimo Y bueno Hasta aquí la review Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo